Música Estamos en el parvidor de la categoría 50 de escuelas. Estamos en la final de la segunda fecha del certamen argentino de motociclismo. Y el que toma la punta es Tobías Martini. El campeón de la categoría, allí va el de Idia Zabal. Es el puntero en los primeros metros en el circuito del Natatorio Parque. Pero comenzarían los embates desde atrás. El último ganador del certamen argentino de motociclismo en la categoría 50 escuelas. Estoy hablando de Concepción del Uruguay. En la provincia de Entre Ríos, la máquina número 3 de Agustín Benítez. Que ya está en los escapes del piloto de la provincia de Córdoba. El que se abría también buscando un lugarcito. En la punta era la máquina número 11 de Santiago Cañas. El juninense. Un entrerriano. Un cordobés. Y un bonaerense. En la lucha por las primeras tres ubicaciones de la categoría 50 escuelas. Sigue siendo el puntero Agustín Benítez, ganador. En la primera fecha en el David Dondoni en Santa Clara de Buena Vista. Toma la punta. Ahora es el líder de la competencia. Lo superó a Tobías Martínez. Y también lo superaron. Lo superaron a Santiago Cañas. Porque ahora el tercero es William Ticera. El piloto de Pampa ya está. En la lucha por quedarse con la victoria. El uno, el seis, el once y el tres. Ahora es Agustín Benítez que de ser puntero pasa a ser cuarto. Terrible lucha por la primera ubicación. Va Martini por la posición de Santiago Cañas. Y ahora el puntero es William Ticera. Cambios radicales. En la primera ubicación va Ticera como puntero. Segundo aparece Martini. Va también Cañas. Y va también el tercero, el cuarto en disputa. Agustín Benítez y último ganador en Santa Clara de Buena Vista. Martini ahora es el puntero. Aparece segundo. Pero pasa a ser puntero. Recupera en el retome. William Ticera, el piloto de Pampa ya está. Es ahora puntero en la categoría 50 de escuela. Se mete por adentro. Gran maniobra de Agustín Benítez. Cierra antes el piloto de Pampa ya está. Cierra ante William Ticera. Sigue siendo el puntero. Seguido del campeón de Tobias Martini. Que va en busca de la primera ubicación. Pero se va a colar Agustín Benítez. Sí, es puntero Agustín Benítez. Gran maniobra del de Concepción del Uruguay. Gran carrera estamos viviendo. La final en la categoría 50 de escuela. Momento de definiciones. En la segunda del año del certamen argentino de motociclismo. En la escuela Agustín Benítez. El puntero va en busca de la segunda ubicación. Tobias Martini. El piloto de Iria Zaval y William Ticera. Ahora es tercero. Había sido puntero. Ahora está en el tercer escalón del podio. Dio vueltas en el aire. El primer puesto de la final de la categoría 50 de escuela. Nos vamos con el piloto de Concepción del Uruguay. Allí va Agustín Benítez. En las últimas vueltas en el circuito Natatorio Parque. De el Club Unión de la ciudad de Totores. Estamos en la segunda final del año. En la 50 de escuela va Tobias Martini. Se mete, se cuela. Ahora el campeón de la categoría Agustín Benítez casi pierde la estabilidad. Mira hacia atrás. Quienes saber a dónde está Ticera. A dónde está Cañas. Allí va el de Concepción del Uruguay en la segunda ubicación. Ahora es el puntero, el actual campeón. El número uno. El que en el dorsal marca que es el mejor del año 2012. Allí va Tobias Martini. El de Iria Zaval en la punta. Agustín Benítez parece recuperar. Aliento parece recuperar la lucha por la primera ubicación. Intenta quedarse con el primer puesto. Mientras Cañas y Ticera luchaban por el tercer y cuarto escalón del podio. Tomamos nuevamente la punta. Allí va Benítez por adentro. Y le gana la carrera sobre la bandera de cuadros. Increíble victoria del piloto de Concepción del Uruguay. Se queda con el triunfo. Para no festejarlo, ¿no? Levanta el puño izquierdo y es Agustín Benítez el ganador. Seguido de Martini. De Cañas y Ticera. Ramiro Quilio los primeros cinco en el podio. La segunda fecha de la 50 Escuela en Totora.